Ahora solito y contento, que bueno es vivir así Si te vas te lo agradezco, ay Dios se acordó de mí Ahora solito y contento, que bueno es vivir así Que bueno es vivir así, saludito con él para toda la gente, Maños de Linda, para Paulito, bueno Frank, también para Santitos, Juan Roxanita Y también para el doctor, a ver vamos a ver cómo se lleva el doctor, ay ay ay, aquí está, aquí está, aquí está Fernando Velázquez, saludos para el doctor Fernando Velázquez y para todos sus enfermeros, en especial para Ángel y Juancito Ya me han contado ya que también son unos bandidos, o sea no se puede ir con ustedes chicos O sea, ¿cuándo cambiarán? ¿Cuándo cambiarán? Toda la vida, ¿no? Con amor Con amor Y si esta noche ya salí a algún bar Y no me saco de ella pa' acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda la enferma Ay es que debo hacerlo todo Con amor Y si esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso es una linda de vida o muerte Cada y cuando te estuve, cada y cuando te estuve, cada y cuando te estuve Turbo Mix Turbo Mix